Música 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 Que ha venido raza Música Ahí voy, aguantame Ahí voy Pues ni modo raza Llegaron estos carijos Música Que ha venido raza fácil Música 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 Ya se acerca diciembre, ya viene navidad Ya vienen las posadas, que lindas estarán Ya viene noche buena, al niño acostarán Los ángeles del cielo, al niño cantarán Acérquense muchachos, acérquense a cantar El niño está acostado y lo vamos a arrollar Ya vienen los pastores, regalos les traerán Madrinas y padrinos, juguete les darán Acérquense muchachos, acérquense a adorar Al niño Dios bendito que mora en el portal Hincados a tus plantas, oh niño celestial Llegamos a brindarte este lindo cantar Ya se acerca diciembre, ya viene navidad Ya vienen las posadas, que lindas estarán Ya viene noche buena, al niño acostarán Los ángeles del cielo, al niño cantarán Los centelles de Nuevo León les deseamos que pasen una muy ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.